Hola amigas, hoy les traigo este tutorial, este tutorial, me equivoco, de este, me gustó mucho, miren, va antes del, ponerte el iluminador aquí, el corrector, yo aplique este, después lo voy a calar con otro que tengo ahí, me gustó porque si me cubrió algo, pues si quieren saber como se usa, sigan viendo este tutorial y pues, síganme viendo para que no se lo pierdan, bye, like el video, like el video y feliz año, estoy contenta por mi primer video, espero este año si no defraudarlas y echarle más ganas y aprender y compartir con ustedes muchos chismas, feliz año, gracias por su apoyo, que Diosito me las bendiga a todas y muchísimas gracias por el apoyo que me dan, voy a aplicar este, aquí abajo, es color naranja, Gracias, 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 gracias. Arriba voy a aplicar este Arriba voy a aplicar este Voy a aplicar este Voy a pasar a aplicar este mi Foundation encima de todo Para que miren el terminado como queda Gracias, gracias, gracias. Voy a pasar a poner polvo traslucido Hay lots of fun things to do I hear you guys up here talking I hear you guys talking up here I hear you guys talking I hear you guys talking